¿Tú qué me provocas, aunque no quieras hacerlo? Está grabado en tu voz, al rojo vivo el deseo Casi puedo tocarte como una fruta madura Me siento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y voy a andar por tus rincones, pájaros y flores Como una semilla de pasión Voy de pasión